¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 desamparado, candidato. Acapulco está abandonado, candidato. Acosado, acorradado por la gente negativa. Hay corrupción en Acapulco y en Guerrero. Hay impunidad en Guerrero y en Acapulco. Hay inseguridad. Hay mucha, mucha, mucha pobreza porque no tenemos turismo. Hay vacío de poder, abandono de las autoridades. Las autoridades no ejercen sus obligaciones por falta de pantatones, cobardes. Los acapulqueños día a día somos acosados. Los obreros queremos orden, paz, queremos turismo. Pero en verdad queremos que nos ayudes. Porque a mí me prepararon los trabajadores para transformar Acapulco. A mí me prepararon los trabajadores para activar Acapulco. ¡Bien! 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 ¡Bien donde partan a los deportistas, queremos trabajar, queremos trabajo, porque en Acapulco, Acapulco no se promueve, Acapulco está huérfano, nadie, nadie promueve Acapulco, es una mentira no es ya ni turístico, que dicen que tuvo hierba Acapulco, es mentira, ya nos cansamos de gente hermosa, gente hueca, gente picotera, que vienen a fumar, que vienen a fumar. Acapulco, 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 Acapulco. Es el momento de transformar Acapulco, Camilato, que nos piden Acapulco, que transportes guerrero, que transportes Acapulco, Rodolfo Escobar que preparó para salvar Acapulco, es una guerra final. ¡Es el momento! ¡Es el momento de construir un nuevo Acapulco de candidato y un nuevo guerrero! ¡Es el momento! ¡Es el momento de la libertad de Acapulco! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento de presentar el paso a los corruptos! ¡Es el momento! ¡Es el momento de salvar al pueblo más hermoso del mundo que es Acapulco! ¡Por eso voy a Acapulco! ¡Por eso vamos a tenerlos! ¡Es el momento de la libertad de Acapulco! ¡Apulco! 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 ¡ ¡El mejor gobernador del Estado! ¡Que Dios te use, candidato! ¡Déjate! ¡Déjate dar con Dios! ¡Dios! ¡Dios te va a gratificar! ¡Candidato! ¡Candidato! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tienes que ser instrumento de Dios! ¡Dios te quiere! ¡Dios te ama! ¡El pueblo también! ¡Júrate a Dios en tu corazón! ¡Júrate a Dios! ¡Comprometete! ¡Comprometete con Dios! ¡Que la gente fuera gobernador de toda la historia del Señor! ¡Júrate a Dios! ¡Júrate a Dios! ¡A Julieta! ¡A mi pueblo! ¡A mis trabajadores! ¡A mis jefes! ¡Para darle un reconocimiento a mi amigo! ¡A mi hermano! ¡A Héctor Escalona! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡A mi hermano! ¡A mí hermano! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A mamá! ¡Héctor Escalona! ¡A mí hermano! ¡Héctor Escalona! ¡Ahí te lo despiste! ¡Venera! Y aquí está otra forma que está muy importante, Julieta, 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 Julieta. Saludos, saludos a todos los candidatos a diputados de los franceses, que Dios los bendiga, adiós los compañeros, a Cajita, Taja, ¿dónde estás Taja? Cajita, Ricardo Cállara. Aquí estamos, te queremos, te estimamos, porque tú vas a apoyar a la clase trabajadora. Tú vas a apoyar a la clase trabajadora, tú vas a transformar guerreros, tú vas a salvar guerreros, tú vas a activar económicamente a guerreros y a esfuerzo de Escapulco. ¡Vamos! 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 Compañeras y compañeros, quiero agradecer mucho esta prescripción con entusiasmo y con solidaridad. Quiero agradecerle mucho a Rodolfo Escobar, a los compañeros, a los compañeros de Rodolfo Escobar. Muchas gracias por inscribirme. Quiero saludar, por supuesto, a Artel Inalvarado. Quiero saludar a Mario Ramírez. Muchas gracias. Y quiero pedirles que con este mismo entusiasmo vayamos caminando en los próximos 71 días. 71 días nos quedan para recuperar dinero. Con la fuerza de los obreros de la CTN, con la fuerza de Acapulco, con la fuerza de los obreros de la CTN, con la fuerza de los obreros de la CTN. Vamos a hacer lo que acaba de decir Rodolfo Escobar. Vamos a ganar Acapulco y vamos a combatir con una gran firmeza el 7 de junio y a partir de septiembre y de octubre que regresemos al poder. Vamos a combatir la corrupción, vamos a ganar los abertos. Vamos a hacer que Guerrero se transforme y vamos a construir una ruta diferente para que teneremos confianza y regrese el turismo a Acapulco, a la Cole más esほしい, compañera de Commissaría. ¡Cobarco es presidente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!